¡Ey! Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de Disney Dreamlight Valley. Vamos a hablar de qué es este juego y qué no es. Resumiendolo mucho... Bueno... Podemos dejar esto, la verdad. Ha salido... Súper aleatorio, pero venga. Pío. Mira, buen resumen, sí. ¡Tú! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, ay! Caminando. Walking Simulator. ¡Oh, yeah! ¡Cuántos personajes! ¡En este lugar ningún problema debo hacerte sufrir! ¡Ja, ja! Entendí la referencia. Que se congele el tiempo. Todos pueden ser tus amigos. Eso es. Todos, todos pueden y van a ser tus amigos. Y podrás ponerle sabor a la vida. Un lugar donde te sentirás como una casa. Bien, bien. Eso, eso, sí, sí. En este lugar, cada día es una nueva aventura. A tomar por culo las... Vives esas. ¡Oh, sí! Vamos al lío. Podríamos resumirlo a que este juego es un Animal Crossing de Disney. Y es un resumen muy bueno. O sea, es una explicación muy buena a muchos niveles. Me explico. Es un juego en el que estás en una especie de isla, mundo, del que en principio no puedes salir. O sea, no te puedes ir por el mar ni nada de eso parecido. ¿Vale? Tienes tu parcela, tienes tu casa, que está aquí. Y luego hay una serie de personajes que, por ejemplo, Baiana. Ahora os explicaré cómo la he conseguido. También Ratatouille. Wally, etc. Maui, la Úrsula esta. Al principio del juego, tú estás con Mickey, estás con el tío Gilito, estás con el mago Merlin y estás con Goofy. ¿Vale? Tienen por ahí sus casas. Y la historia es lo que habéis visto. Esto era un mundo en el que estaban todos los personajes de Disney aquí. Bla, bla, bla. Y vivían todos felices, vivían todos contentos, en armonía, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasó algo. Vinieron la magia esa negra, las plantas estas pinchosas, que se llama El Olvido. Y todo el mundo empezó a olvidarse de todo, de todos. Y tú llegas aquí y nadie se acuerda. O sea, es como si tuviesen algo bloqueándoles la mente. Y tú eres la salvadora. Entonces empiezas con una casita. No es esta. Esta está arreglada, digamos, a nivel 2. Porque aquí puedes mejorar las cosas. Y ahí es donde voy cuando digo que esto es Animal Crossing, pero literal. Lo único que cambia es que es de Disney. ¿Por qué? Empezamos por el tema de las upgrades de cosas. Bueno, tú tienes aquí, aparte del pozo, tienes cosas diarias. Esas tareas diarias, cocina marisco, bla, bla, bla. Estas son tareas diarias de diferentes ámbitos. Muchísimos ámbitos. Estas tareas diarias, cuando las completas, te dan Dream Light. Se llama. Sí, es como la moneda del juego. La moneda con la que puedes desbloquear. O sea, por ejemplo, puedes bloquear zonas. Aquí hay como unas vides de esas. Como es que lo llamo vides, pero no son vides, coño. Es la planta esa de pinchos. Y para desbloquear la meseta soledad, pues tienes que pagar no sé cuántos mil Dream Light. ¿Vale? Esto se consigue jugando y haciendo lo que pone aquí. ¿Vale? Básicamente, yo qué sé, recoger cuatro flores de estas a lo mejor te da 100 Dream Lights. O sea, eso es bastante orgánico. Tú vas haciendo cosas y te van dando. También puedes ir con un objetivo y cumplirlo y ya está. ¿Vale? Tenemos la tienda del Tío Gelito, que podría hacer... Tío Gelito es Tom Nook. ¿Vale? Tío Gelito es el puto Tom Nook. Porque es el que te va a ir pidiendo pasta y pasta y pasta para mejorarlo todo. También cada día te encuentras un cofre de dinero. Un cofre de puntos especiales. Porque es que también hay cosas de eventos. ¿Vale? Esta luna son como puntos para desbloquear eventos en concreto. Este evento es de Pixar. Tienes tus tareas de Pixar, que te dan puntos de estos estrella, vamos a llamarlos. Y con eso consigues recompensas. Pues la mascota que llevo, diseños para hacer camisetas, trajes, etcétera, etcétera. Pues empezamos... Es que, como hay tantas cosas que se pueden explicar, vamos a... Voy a intentar llevar un orden. Empezamos por el Tío Gelito. El Tío Gelito tiene aquí su tienda, que esta está mejorada a nivel 2, si no recuerdo mal. Que tiene aquí un escaparate con una ropa. Tú entras para aquí. Y aquí cada día tienes objetos diferentes. Tienes aquí ropita diferente, que vale el dinero del juego, que son las monedas esas. Tenemos aquí cosas... Accesorios, digamos. Mira, hola, revi. Accesorios. Aquí, más ropita. Este stand suelen ser objetos. Una encimera, una mesa, aquí también objetitos. Y luego, cuando compras la primera mejora, se desbloquea la parte de arriba, que ya son cosas más pro. Esto es como una cristalera, una ventana. Y aquí tenemos lo que parece ser un escaparate. Las cosas cuestan mucha pasta, ¿eh? Pero la economía, creo que cuanto más avanzas, más dinero puedes hacer. Entonces, tú puedes hablar con el tío Gilito, por ejemplo. ¡Venga su buen día! Hola. Tienes sus misiones. Ahora explicaré todo lo que puedes hacer con cada personaje, ¿vale? Pero vamos a empezar por el tío Gilito, con lo que te puedo ofrecer él. Puedes hacer un pedido de ropa, de muebles y de ropa, pues puedes pedir estas cosas. Puedes pedir gafas, puedes pedir pendientes, que en este caso no hay, collares, bla, 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 bla. Esto es estático. Digamos que lo puedes comprar siempre. Es como una ropa base que tú tienes aquí para comprar. Y luego, lo que digo, cada día aquí van apareciendo objetos en la tienda y las puedes ir comprando. Luego, muebles también. Pues tienes un montón de muebles básicos para decorar tu casa, ¿eh? Al más puro estilo Animal Crossing. ¿Ok? Tío Gilito es Tom Nook. Eso que se os mete en la cabeza, ¿vale? ¿Por qué es Tom Nook? Porque tú cuando traes a alguien a la isla, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos a Mickey, que ya tenía su casa, que creo que es esta. Es que no me acuerdo ni de quién es cada casa. Mira, este es el cofre que decía. Cada día hay un cofre de dinero y un cofre de esto, que son puntos de luna. Y está por ahí perdido por la isla. Te dan pues unos puntitos de luna. Con Tom Nook, digo, con Tío Gilito puedes ir mejorando todas las... Esta es su propia tienda. Te dice, oye, 25.000. Pues tengo 4.000, me he como una gran polla. No puedo. En otro momento. Y se enfada. No me hagas perder el tiempo. Tío Gilito te va a pedir dinero para mejorar las diferentes casas especiales que hay en la isla y también la tuya. La tuya también la puedes mejorar. 20.000 también, ¿sabes? Estás flipadísimo. Podrás mejorar las casas que te darán diferentes actividades. Podríamos llamarlo actividades. Por ejemplo, hay una misión en la que vas a por Ratatouille a su mundo y te traes a Ratatouille. Y este abre un restaurante. El restaurante está reventado. Tú aquí pagas al señor Gilito y te abre el restaurante. Y aquí yo puedo pagar y mejorarlo. Por 10.000, por lo mejor. Y dentro, pues, yo que sé, habrán más mesas o más cosas. Vamos a entrar. Entonces tú aquí, a veces... Mira, por ejemplo. Gran ejemplo. Aquí hay platos flotando. Que esto parece que es un bug que no arreglan. Y aquí lo que te ofrece este restaurante es que hay personajes que te piden. Por ejemplo, ensalada ranchera. Esta vallana quiere ensalada ranchera. Pues tú vienes aquí. Y aquí tienes un montón de ingredientes que vas recogiendo, pescando, etc. Y dices, ensalada ranchera. ¿Dónde está? Aquí. Oh, me falta pimiento. Pues me como un gran moco. No lo puedo hacer en ensalada ranchera. Pues, a tomar por culo. Si pudiera, tú se lo dabas aquí y te subía puntos de ese personaje. Nivel de ese personaje. Mira, está ahí la taza de... De la B y la B este. ¿Vale? Es como... Vienes aquí y les das lo que quieren. Ya está. Eso es lo que tiene el Chef Remy. O sea, el restaurante este. Si lo mejoras, a lo mejor hay otra mesa y se pueden sentar, pues, dos personajes. Y les puedes dar comida a dos personajes. Luego también hay una casa por aquí. ¿Dónde está? Bueno, por ahora la única casa con una utilidad más allá de que viva dentro de... Alguien es esta de aquí. El restaurante de Ratatouille. Porque Ratatouille está en su casa. O sea, es una rata que tiene una casa de cinco pisos, ¿sabes? Y luego, pues, aquí abajo está la casa de Goofy. Mira aquí. Maui. Quita. Está la casa de Goofy. La de Wally, que tampoco tiene más utilidad. Más allá de que entras y a lo mejor está dentro del otro. La de Merlin, lo mismo. Y luego aquí en la playa, pues, tienes la de Baiana. Y aquí había una cueva. Y aquí le puse la casa a Úrsula. ¿Por qué digo le puse? Porque tú, si aprietas a la F, tienes todo el mapa. Y puedes cambiar prácticamente todo de sitio. Menos las cosas que objetos que solo puedes romper avanzando en la historia. Por ejemplo, estas piedras. Que avanzando en la historia me mejorarán el pico y podré pasar por ahí. Y ahora lo que tengo que hacer es dar la vuelta por aquí. Pero bueno, lo único es ahorrarte un poquito de tiempo. Pero tú puedes mover prácticamente todo lo que hay en la isla y poner las casas donde tú quieras. Esta es la isla de Maui. Pues ahora no me apetece que esté aquí. Pues la cambio, ¿sabes? La voy a dejar donde estaba. Aquí la de Úrsula, que aún no se ha construido porque no tengo pasta. Aquí la de Baiana. Aquí ella te consigue peces. ¿Vale? Este es otro edificio útil. Este es inútil y este es útil. Después tenemos las tiendas que están aquí. Aquí. Que las he puesto... ¿Dónde está? La otra tienda. Ah, vale. Es que una no me dejaba ponerla encima de... Aquí la tengo. Esta tiene que estar sí o sí en la playa. Las tiendas de Goofy. Goofy tiene como un emporio de tiendas. Y ahí pues le vas a comprar tú las cosillas. En este caso, pues vende estas cosas de aquí. Eso en cuestión de poder modificar todo. Sería como el Animal Crossing. Pero aquí te da muchísima más libertad. Yo es que yo puedo cambiar absolutamente todo. Hasta los palos que salen. Que cada día aparecen palos porque son materiales que voy a usar. ¿Vale? En la isla había un montón de... De arbustos y árboles frutales. Yo me los he puesto todos aquí para que sea venir aquí y recogerlo todo. Y no tener que dar vueltas en la isla como un tonto. Y tu casa también la puedes mover donde tú quieras. Tienes aquí para plantar. Que los agujeros se me han ido a la mierda porque no había nada plantado. Aquí tienes una plantación enorme. Y si no plantas nada, al cabo de un día o dos se va. Tú puedes modificar esto como quieras. ¿Vale? Eso está guapísimo. Te pones tú la casa, los vecinos que quieras. Los caminos también. Lo puedes cambiar todo. Como estaba todo en el olvido, estaba todo lleno de mierda. De rocas como estas. Estaba todo lleno de estas rocas. Que tú las puedes picar con las herramientas. Vamos con las herramientas. Tú tienes varias herramientas que son la regadera. ¿Vale? Son herramientas mágicas. Como os podréis imaginar. Disney. Magia. Tenemos la pala. Que es para desenterrar cosas. Yo que sé. A ver. Un agujero por ahí. No hay cosas enterradas ahora por aquí cerca. Pero hay agujeros y tú desentierras cosas. Incluso pues para plantar. ¿Sabes? Tú la haces donde quieras. Y puedes plantar. Tenemos la caña. Que es bastante fácil de usar. Tú lanzas a donde está esto. Y cuando pican. Cuando llegues a línea a lo verde. Le das. Y pescas un pez. Y este. Se pone muy feliz. Depende del color del aro. Pues el pez. Lo que pesques va a ser mejor o peor. Mira. Un ejemplo. Aquí hay un azul. Que es mejor que el blanco. Y uno de dorado. Que es mejor que el azul y el blanco. Vale. Sin más misterio. Luego tenemos el pico. Que sirve para quitar las rocas. Estas rocas. Esto cuando lo quites. Ya no va a aparecer nunca más. ¿Vale? Eran rocas que estaban ahí jodiendo. Ya no aparecen nunca más. Las que sí que van apareciendo. Periodicamente. Son estas. Que las picas y te dan carbón. Y o minerales. Hay rocas también especiales. Que tienen como minerales dentro. Brillantes. Que esas sí o sí. Te van a dar un mineral. Siempre aparecen en el mismo sitio. Y pueden ser normales. O de estas que te soltará un brillante. Ahí lo tienes. Perfecto. La cámara de fotos. Pues yo que sé. Te haces una puñetera foto. Vale. Postureo. Hasta ahí las herramientas. Las puedes ir mejorando. Pero eso aún no lo he visto. Me mejoraron el pico para picar. Rocas de estas de la playa. De estas pequeñitas. Pero estas grandes no puedo. Todavía. Hay un montón de materiales. Hay un montón de cosas para craftear. Te vas comprando diferentes cosas para poder craftearlas luego. Aquí tenemos lo de craftear. Vale. Con diferentes materiales. Pues. Haces objetos. Es que no tiene más. Y los vas colocando por la isla. Suelos. Etcétera. Esto es que. Es muy básico. También. Hay personajes que en las misiones. Te piden diferentes materiales. Y bueno. Aparecerá aquí arriba con un simbolito. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Ya que estamos. Para cosechar. Es así de sencillo. Y para plantar. Tú mantienes. Y se va plantando. Por la semilla que tengas escogido en ese momento. La vas plantando. Coge la regadera. Le metes. Y ya está. Y eso. Nacerá. Pues depende de la planta que sea. Nacerá antes o después. Recolectar. Simplemente. Cogerlo. Punto. No hay más. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Sí. Mira. Esta es mini. Que hay una misión que la tengo que salvar. Digamos. Que aún no la he completado. Si apretamos a la V. Tenemos el armario. ¿Vale? Como buen Animal Crossing. Y buen coso de Disney. Y esto hay que monetizarlo. O hacer objetos. Que puedas conseguir. Pagando con moneda del juego. Que te haga jugar más. Etcétera. Eso es típico. Aquí puedes cambiar compañeros. ¿Vale? Que te perseguirán. Pues por tu aventura. Simplemente te persiguen. No hacen nada. No hacen absolutamente nada. Por ahora. Y puedes personalizarte. Pues tu princesa. Yo me la hice mujer en este caso. Pero vamos. Puedes hacerte un hombre perfectamente. Y después poner. Pues todos los complementos. Que te puedas imaginar. Que los puedes comprar. En la tienda de tía Ogilito. Te salen de cofres. ¿Vale? Tú. Es súper personalizable. En ese sentido. Yo que sé. Voy a poner un vestidito. Eso es la princesa de la oscuridad. ¿Vale? No tiene más. Cambiarte de ropa. No cambia nada. Simplemente. Te has puesto ropa nueva. Vamos allá con los personajes. ¿Vale? Como buen Animal Crossing. Tu relación con los personajes. Las puedes ir desarrollando. Y de cierta manera es importante. ¿Por qué? ¡Qué alegría verte! Vale. Pues aquí cada día. Tú les puedes hablar. ¿Vale? Bla, 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 bla. Te contarán sus mierdas. Y sube un poquito del nivel. ¿Vale? Mira. Por ejemplo. Manda un punto de. Tengo una conversación diaria. Pues puntitos a mí. Y cada día. Les puedes dar un regalo. Y ellos te pedirán sus cosas favoritas del día. Puedes cocinar unas verduras sabrosas. Darle una manzana. Y en este caso también quiero una bromelia amarilla. Es una planta que hay por ahí. Si tú se la das. Pues el nivel del personaje subirá más de lo normal. ¡Qué bien! Mira. En este caso hemos visto cómo ha subido el nivel. Ahora explico lo de cultivar. ¿Vale? Cuando suban de nivel. Pues te van dando lo que hay aquí. Ahora mismo me acaban de dar una cava. Perfecto. Al 10 te dan una fuente. Y parece que esta fuente desbloquea una misión. Este símbolo es de misión. ¡Hola colega! ¿Veis? Ahora tengo algo para ti. La manzana ya está seleccionada. Y si le das esto pues se va más puntos. Tú le puedes dar cualquier cosa. Cualquier cosa que tengas se la puedes dar. Sin problema. Misiones de personajes. Sigue jugando más para desbloquear más misiones. Pues hay algunas bloqueadas. Y otras que las vas haciendo. Y las vas desarrollando. Y cuanto más nivel tienen. Pues a lo mejor una misión de personajes se bloquea a nivel 9. Pues tienes que subirlo a nivel 9. Bla. Bla 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 bla. Luego cuando hablas por primera vez con un personaje le puedes dar un rol. A este le da el rol de cosechar. ¿Vale? No voy a enseñaros el ejemplo con este. Porque no tengo ahora mismo nada de cosechar. ¡Vamos pronto! De cosechar. Pero por ejemplo. Vamos a ir con Goofy. Va. Cuando juguáis un poco. Al final los podéis teletransportar a los pozos estos. ¿Vale? No tiene más que eso. Por ejemplo. El señor Goofy que está ahí. ¡Oh! Me encantan los días de solecito. ¡Ay Dios! ¡Hola colega! Le dije que sería pescador. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que tú quedas con ellos. Se pone súper contento. Y ahora pues te persigue muy... Te persigue por toda la isla. Y cuando pescas hay una posibilidad de que él te doble lo que tú has pescado. En este caso pues te saque otro pez. ¿Vale? A ver si tenemos suerte y nos lo hace. En este caso no. Pero como que sueltas otro pez. ¿Vale? Y eso pasa con... Mira. Ahí tenemos otro personaje. Otro de esto de... Lo voy a hacer porque es importante. ¿Vale? Creo que a este le dije de romper rocas. A ver. Eso es. Vamos a quedar. Claro. Adiós. A ver si me dobla el diamante. Porque los diamantes son muy lucrativos. Los puedes vender y te dan mucha, mucha pasta. Nah. No te ha gustado, ¿no? Aparte de que cuando estás con ellos minando, en este caso, sube de nivel en cuanto... Completas la acción. ¿Ves? Eso es a lo que me refiero. Él te puede dar más de lo que estás haciendo. ¿Vale? Esos son los oficios de los personajes. Entonces, es aquí. Tu compañero te puede encontrar más minerales cuando extraes. ¿Vale? Eso es básicamente lo que hacen los oficios. Luego la isla estaba todo lleno de esto. Y básicamente, pues tú lo quitas. Todas las acciones que haces, prácticamente todas, gastan lo que hay arriba a la izquierda. Que es como una nubecita azul. Pero tú comes cuatro manzanas y sube. Eso no es ningún problema en ningún caso. Supone un problema. Coges cuatro manzanas cada día. Te las comes y ya está. Tenemos un montón de misiones. ¿Vale? Estas son bloqueadas. Que tienes que hacer otras cosas antes. ¿Ves? Avanza más con Úrsula. Desbloquea biomas. Bla, bla. Sube a mago nivel 4. Y luego las que están activas. Pues coloca 10 muebles en la playa deslumbrante. Coloca 10 muebles en la playa pacífica. Tráeme esto porque quiero hacer, no sé qué. Construye una señal, no sé cuántos. ¿Vale? Son misiones que vas haciendo con ellos y te van dando unas recompensas. Esto es para avanzar en la historia, básicamente. Luego aquí tienes un montón de fichitas. Estos son recuerdos. Que son cosas que están guays, la verdad. Algunos son como fragmentos de fotos. Bla, bla, bla. Luego aquí los personajes. Que ya te dice un poquito qué personajes vas a ver de cada saga, digamos. Hasta el momento, pues, está esto desbloqueado, entre comillas. Y luego, pues, todo lo de fabricación. Que puedes ver las cosas que hay y cómo se fabrican y con qué elementos se fabrican. Criaturas que te pueden perseguir. Bla, bla, bla. Peces, bla, bla. Etcétera. Un montón de cosas. Muebles. Y poco más que enseñar de aquí, la verdad. Vamos a irnos a otra cosa guay del juego. ¿Vale? Porque está guay. A ver, lo que digo. Es un juego en el que tienes que jugar un poquito cada día. Lo típico, si has jugado al Animal Crossing, jugar un poquito cada día, completar todas las cosas que puedes completar. Que puede ser infinito el gameplay en este caso, ¿eh? Porque hasta ahora no me han dicho nada de, vuelve mañana y esto estará completado. Hasta ahora no ha pasado eso, como sí que pasaba en el Animal Crossing. Luego, jugando un poquito en historia, no quiero que me persigas porque me das mal rollo. Nos vemos. Desbloqueas el castillo, ¿vale? Y el castillo te permite viajar a otros reinos. ¿Qué significa? ¿Vale? Las puertas que tienes ahora disponibles son estas tres. Esto es Ratatouille. Esto es Bayana. Y esto es el de mundo de Wall-E. Pues tú, básicamente, pagando con puntos Dreamlight, entrabas aquí a este mundo. La verdad es que las cargas son súper rápidas. Y entras aquí, en este caso, es el mundo de Ratatouille. En este mundo, si no me equivoco, no te puedes llevar nada de los mundos. Si yo recojo tres pimientos, por ejemplo. ¿Ves? Se queda como este símbolo. Y yo cuando salga de aquí, no me lo puedo llevar. ¿Qué pasa? Que aquí puedo coger ingredientes que habían ahí. E ir probando y haciendo comidas. ¿Vale? Pero solo con los ingredientes que he cogido. Yo qué sé. Meto dos pimientos. Y él, si está contento, pues eso es que vas a cocinar algo... Consentido. En este caso, pues ha sido una cremita de verduras. Vamos a ver los otros dos mundos para que veáis un ejemplo de lo que sería esto. Vamos al de Bayana. Básicamente, como vas a una parte del mundo de un personaje, haces unas pequeñas misiones aquí. En este caso era ayudarle a reparar la barca. Y por aquí estaba Bayana, estaba Magui. ¿Vale? Este es el mundo de Bayana. No, no tiene más misterio. No tiene ni mapa. Se escucha la cancioncita de, en este caso, de Bayana. Muy chulo todo. Y The Wall-E. Pues venías aquí, que es el planeta Tierra, tal. Le tenías que ayudar a plantar no sé qué. Y al final le convences y te lo llevas para casa. Nos vamos. ¿Qué es lo bonito de este juego? Si te mola mucho Disney. Que si subimos por aquí, puedes ver que hay muchas puertas. Muchas puertas. En este caso, puedo pagar 4.000 y abrir la puerta de Frozen. ¿Qué, qué coño? Lo vamos a hacer, va. Pero antes voy a enseñar la de puertas que hay. Muchas puertas. Esto da pie 100% seguro. Vamos a poder ir a muchos, muchos, muchos sitios. Y esto está chulo porque película Disney que saquen, a los meses, puerta que te pueden meter aquí. Y es como otra forma de interactuar con el mundo Disney, si te mola el tema Disney. Bastante chula, a mi parecer. Vamos a entrar. Vale. ¡Abramos! Vamos a verlo en directo. Espero al reino de Frozen. Hasta luego. ¡Ay, no! ¡Que se quema todo! Te introducen como una historieta. Y tú tienes que venir a ayudar. Vale. Básicamente aquí, pues... Estaban aquí los bichos estos elementales. Pues tendrás que ayudarle a hacer sus mierdas. Y eso, en este caso, lo que me pide es que apague... Pues lo juego. ¿Vale? Que apague los fuesitos. Así que voy a hacerlo. En cuanto pueda traerme a esta, a la isla, pues continuamos con el vídeo. Así os enseño cómo es traerte a alguien los pasos que tienes que hacer, digamos, para que alguien pueda vivir en tu isla. ¿Vale? Hasta ahora. Bueno, 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 aquí se lió un poquito la cosa porque para completar la misión que me pedía Elsa, tenía que hacer lingotes de hierro. Para hacer los lingotes de hierro, lo primero que tuve que hacer es desbloquear un nuevo bioma. Porque al nivel en el que estoy, solamente en ese bioma es donde podía encontrar las rocas que contenían trocitos de hierro con los que podía fabricar esos lingotes. Luego, una vez conseguí craftear los lingotes, me pidió que craftease unos carillones que necesitaríamos posteriormente para colgarlos en unos árboles. Y así, pues completar la misión que nos había pedido. Bueno, por fin hemos acabado la misión. Y ahora hay que invitar a Anna al valle. ¡Claro! ¡Vámonos! Pues aquí tenemos a Anna. Esto pasa así con todos los personajes que desbloqueas. Como que hace... ¡Ping! ¡Hola! Aquí estoy. Ahora me pedirán... Bueno, una fotito. ¡Uy, qué guapas! ¡Ole! 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 Ahora me pedirán ponerle una casita, seguramente. ¿No hay que ponerle una casita? Pues no, parece que no le podemos poner una casita a Anna. Así que todo este tiempo ha sido una put... Pues bueno, básicamente esto es Dreamlight Valley. Es cierto que hay una historia principal que va hilando la historia de todos los personajes, más o menos. En la que tenemos que meter en estas rocas como una piedra de... Esta es la... Es que no sé si esta es la del valor o algo así. Es como una serie de piedras que tienes que ir colocando aquí cosas que se consiguen haciendo otras cosas. Por aquí abajo hay otra dentro de esa cueva. Y allí en aquella isla hay otra que no la ha desbloqueado. Y eso pues desbloquea más zonas, más cosas que hacer, más mejoras, bla, 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 bla. Básicamente es un juego en el que ya os digo que no vais a avanzar muy rápido. O sea, hay cosas que vais a tener que hacer, otras mil cosas para hacerlas. Así que no te esperes. Avanzar muy, muy rápido en el juego. Y simplemente, si te gusta Disney, disfrútalo. Ve hablando con los personajes, haciéndote amigos, construyendo esto a placer. Porque eso sí que es verdad, que puedes hacerlo todo como tú quieras. Si tienes los materiales necesarios, claro. Y poco más. Este es el juego. A mí me está gustando. Cuando tengo un ratito, pues paso por aquí a ver qué hay en la tienda. A ver qué puedo hacer, qué puedo recolectar, qué puedo plantar, etc. No, le he hecho muchas horas, la verdad. Pero bueno, para ir viendo personajes y sonriendo un poco de vez en cuando, yo creo que el juego no está nada mal. Poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido un poquito para saber de qué va este juego. Y si lo jugáis, dejadme en los comentarios qué os parece. Qué personajes os gustaría que incluyesen. Porque, como veis, hay muchas puertas. Yo espero que vaya metiendo cada vez más y más personajes y los puedas, puedan interactuar entre ellos, tener sus casitas, entrar a sus casas, etc. Lo que sea. Me interesa todo, ¿vale? Pues nada, gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Si te ha gustado el vídeo, la mejor forma de apoyarme es suscribiéndote al canal, dándole un buen like al vídeo, activando la campanita si te quieres enterar de mis nuevos vídeos y compartiendo con tus seres queridos. Si quieres seguirme en mis redes, te las dejo por aquí y en la descripción. Sígueme en Twitter, en Instagram para recibir tu dosis diaria de memes, en mi canal de Twitch, donde hago directos a diario que te dejarán con el culo torcido. Y si quieres hablar directamente conmigo, puedes hacerlo uniéndote a mi comunidad de Discord, El Betaverso. Muchas gracias por estar aquí y por apoyarme. ¡Nos vemos!